El reseteo es un concepto que se ve en los videojuegos hace mucho tiempo, es básicamente hacer un comeback a lo anterior ¿Por qué? Normalmente es porque el juego está muy broken o está en un sistema de balanceo de lo overpower, que es lo que está pasando ahora en Yu-Gi-Oh! Y también está el concepto del soft reset, que es como resetear a un poco más suave, que es lo que está introduciendo Konami, con lo que es la Mechanical Link Y como muchos me lo pidieron en el video que no tenía nada que ver con el tema, vamos a hablar de la Mechanical Link Pero no vamos a hablar solos, vamos a estar con mi compañero aquí, puedes pasar por favor, con Marco, que es amigo nuestro, amigo de Andrés, amigo de casi todos, de los compadres de YouTube Así es ¿Y dónde estamos grabando actualmente? Estamos en la tienda Chop Shop Shop, ubicado aquí en Acueducto de Guadalupe, Estado Distrito de México Estado Distrito, ahora que se separa por una calle Estamos en la frontera ¿Eso mismo? Exactamente Y pues vamos a hablar de, como dije, la Mechanical Link Los dos tenemos opiniones un poco distintas, pero al inicio les vamos a dar la... como funciona esto Así que sin más, esperámoslo chicos, comencemos con el video Muy bien chicos, vamos a partir con el video Y vamos a partir con como funciona la mecánica que está introduciendo ahora con la nueva serie que es V-Rain Si no me equivoco, como funciona la mecánica Link para que introduzcan nuestros televidentes La mecánica Link o la mecánica rompebolas para todos aquellos que dependan de primer turno de extra deck, saludos amiguitos que juegan sin cron Es muy fácil, básicamente vamos a tener esta pequeña nueva zona que aquí Dark Cross va a tener que poner en alguna parte de la pantalla porque le quiero dar más chamba para su edición Este, básicamente es, vamos a tener que poner de tres a más monstruos de efecto Depende de las condiciones de nuestro monstruo Link Dependiendo de la condición del monstruo Link al cementerio para que se invoquen Y entonces estos al invocarse nos van a abrir el paso a poder ocupar de vuelta nuestro extra deck En base a las zonas que estén señalando dichos links Como se puede ver en la carta que es el monstruo AS de nuestro protagonista Las flechas apuntan hacia arriba y hacia los diagonales de abajo Significa que, como se puede ver en la zona de monstruos Hacia esas direcciones no más podemos usar monstruos de extra deck Porque si no jugamos Link solo vamos a poder jugar solo un monstruo de extra deck en estas zonas Ya que en estas zonas una es del oponente y una es nuestra Cual sea da lo mismo, es una de cada uno Y los monstruos Link permiten básicamente linkear zonas de nuestra zona de monstruos Que ahora se llama Main Monster Zone Para poder poner solo monstruos en el main deck Y las flechas indicarán a donde vamos a poner monstruos de extra deck Podemos incluso ir linkeando monstruos Link para ir habilitando muchas más zonas Que es, creo que es la idea de hacer esta mecánica Estos monstruos no tienen estrellas, tampoco tienen nivel Digo, no tienen defensa más que nada, me equivoqué Que bueno que mencionas lo de la defensa Porque cosas como Book of Eclipse, Book of Moon No surtirán efecto en el strap Que es la última trap que salió No pueden cambiar la defensa También en vez de la defensa tienen un número que se llama Link En el caso X, 1, 2, 3, da lo mismo ¿En qué consiste este número? Básicamente es la cantidad de monstruos que necesitamos para hacer este monstruo Por ejemplo, nuestro monstruo ejemplo que es el Az Nos pide monstruos de 2 o más monstruos con efecto Pero es el Link 3 Así que tenemos que usar 3 mínimo para poder invocarlo Y también la otra forma es usar más monstruos Link Básicamente los monstruos Link con este número Nos permiten usar espacios de la invocación de otros Por ejemplo, si tenemos un monstruo Link 2 Vamos a necesitar para hacer a nuestro monstruo Az Un Link 2 y un monstruo con efecto para sumar el 3 Básicamente eso es la mecánica Y el único cambio más allá del Link Es que la zona péndulo está en la zona de hechizos Si juegas péndulo, puedes liar solo 3 cartas Eso es un detalle bastante, bastante importante Demasiado importante diría yo para todos aquellos que juegan Demise Como no decía el camarógrafo aquí presente Pero ahora pasemos a tu opinión Primero la opinión del invitado Los invitados primero Tu opinión sobre cómo ves esto Opinión, a ver Está bien porque estabas en un formato que básicamente es el que empieza a ganar Es abusivo, es abusivamente completo abusivo Más allá de las Ban List, las Emergent List que pueda sacar Konami Siempre va a haber una forma en la cual acelerar tu deck a maneras descomunales Y básicamente esto ya está bastante fuera de control Casi todos podemos topear Pero lo que ya sale del meta es excesivamente automático y excesivamente rápido Como los Zodiac DVD, si sale con combo Zodiac El mismo ABC que puedes pamearte un chingo de monstruos Y un montón de mazos que la verdad dejan muy mal a mazos como ejemplos Que aunque a muchos no le gusten Yoseño y etcétera, etcétera Que son mazos de maíz más que nada maíz del pie Sí, entonces está bien porque nos va a alentar el formato Y nos va a devolver como esa sensación de divertirte mientras juegas Porque pues vas a jugar básicamente Ajá, o sea vas a volver a jugar Vas a volver a turno, turno, turno Y no ahorita como que bajo, 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 gano wey Ya no es tan automático el juego Ahora, lo malo es que nos están obligando a usar las cartas Con anteriores cartas como los Exit o los Sincro O inclusive los Péndulo nos dan la opción de Bueno, tal vez yo quiero probarlos, tal vez no Y si no te gustan no los juegas Pero aquí nos están obligando a todos los que usamos Extra Deck Y quiero creer que sí somos todos porque no he visto mucho No he visto jugadores monarcas actualmente No he visto jugadores monarcas, exactamente Entonces te están obligando a comprar algo Y si tú ya te había costado, no sé, 6 mil pesos, 7 mil pesos Vas a tener que invertir otra vez Entonces tiene su lado bueno porque va a ser un formato más lento Pero su lado malo es que te están obligando a comprarlo No te están dando como opción Y ahora Matías nos va a dar la opinión de un jugador más pro, más experimentado Hashtag patrocíname de Vir Bueno, lo que yo opino al menos de la mecánica Link Y todas estas combios, reglas que vamos a tener Pues es un reset O sea, como dije al inicio, es un soft reset Porque si fue un reset eliminarían todo Todas las mecánicas existentes Como llegó la exit fue una mecánica excelente Péndulo a alguno no le gustó Y ahora con los Link que está llegando al caos Porque básicamente todos los jugadores están acostumbrados al turbo Al autoplay Y al menos yo lo veo bien para que veamos de por sí Ya la habilidad de algunos jugadores que tal vez no tenían los cubiertos O cosas así Lo malo es como dijo mi compañero Están forzando Pero Konami se aburrió de hacer banlis Se aburrió de sacar cartas y tenés que banearlas Es mejor hacer esto y meterles el champiñón a todos Que ojo Más adelante van a tener que seguir habiendo banlis Porque ahorita es un reset y va a ser un lento Pero al igual que con los péndulos Si Tal vez hay monstruos que te permitan hacer links más fácil El rescue ferret que es el hurón Que tal vez te pueda ayudar a hacer esto Es un montón de cosas situacionales que puede pasar Pero la verdad al menos a mí me gusta Me gusta que hay un introducido a estas cosas No me gusta que es obligación Pero nadie te obliga a no jugar Doseño Demise o jugar Monaco Así es Entonces hay para todos los gustos Y va a ser un formato lento Y la carta continua que se anda rondando en internet Que te bloquea dos zonas de monstruos Es mala Sí, a pesar de que vean que tiene más mil por ciento En subida de precio Es mala No se precipiten Es mala Es mala Existe Tifón Tweetweeted Excentric Typhoon Torbellino Torbellino Miles de cosas que nos pueden ayudar todavía Así que no se precipiten a comprar nada aún Esperen a que salgan Esperen a abrir que en Japón ya empieza a salir Y ahí vamos a poder ver qué está pasando Ya nosotros empezamos a rendir desde agosto Así que chicos no se preocupen En el continental lo van a poder seguir cuando con Soya Aquí hay de verón para su favor Así es Así que van a poder jugar un poco más turbo Y ya después de agosto ya vamos a tener que apretar el par en el auto para poder jugar tranquilito Así que compren compulsory, bottomless y cosas de ese estilo Porque esas sí son buenas cartas contra estos monstruos Muy buenas Definitivamente Están buenísimos Están buenísimos Pero eso Algo más que agregar Saludos para alguien No, no quiero mandar saludos Para André Para el Androx Que no vino a tomar aquí También Y recuerden amigos De YouTube Si quieren pasar un buen rato Caiganle a la casa de Apapum Que soy yo Se la van a pasar muy chido Nunca va a faltar la avenida A mí no se la huele Porque está más cerca La casa de él está de la Está la chingada Muy lejos Muy lejos Pero bueno Caiganle acá Visiten la Shop 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 Recuerden Está abierto de martes a domingo En un horario bastante amplio Por si se quieren ir de pinta No lo hagan Si lo hagan Y pasar un buen rato antes de la escuela Pueden venir aquí Los domingos y sábados Y algunos viernes Están haciendo torneos relámpago de Yugi Y pues vamos a tener más cajas Expansiones Booster Y recuerden que no solo hay Yugi Y aquí en Yugi Así es Es una tienda bien hecha No a los puestos No a los locales Es una tienda Es una tienda Muchos puestos en México Sin ofenderlos Chicos Porque en Chile hay otra solución de puestos Pero bueno Hasta aquí el video chicos Recuerden comentar y suscribirse Dele a acá el video En las redes sociales Como saben Pasan el auto al video Para que puedan seguirme Él es de parte de Yugi Estrategias Así es Yugi Estrategias también Para que vayan a darle like a la página Y sin más que más chicos No puten el juego Porque lo mismo que están diciendo Que los links que ganan el juego Van a seguir jugándolos Así que me da lo mismo Lo que opinen ustedes Sin ofender Van a terminar comprando Tenían comprándolo igual Como hicieron con los péndulos algunos Así es Pero bueno Hasta aquí el video Eso sí es todo Adiós Adiós ¿Cómo era el del perrito especial? A ver Vamos a explotar wey Bye